Unos meses después de que mi hermano Esteban fuera condenado a pagar por su falta de sensatez, mi mamá y con ella toda la familia parecía haber recuperado algo de la paz perdida entonces. Hasta yo había encontrado el rumbo para mi vida, de vuelta en casa, al lado de mi familia y con un nuevo trabajo. ¡Andrea! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya voy a entregar el informe, señor. ¡Mire! ¡Ay, tonta! ¡Soy yo, María! ¿Estás dormida? Sí. ¿Tú qué crees? A ver. Ay, perdóname si te desperté, pero es que... Oye, ya que estás despierta, ¿podemos hablar? Ay, claro que sí, mi niña. A ver, ¿de qué quieres hablar? De ciertas situaciones que me tiene muy pensativa. ¿Qué estás haciendo? ¿Preparo una celebración? ¿Una celebración? Pero si en esta casa nadie está cumpliendo años. O la memoria me está fallando y... ¿Estamos de aniversario? No, no estamos de aniversario, pero si es el primer mesversario de Andrea. ¿El primer qué? Mesversario. Un mes de aniversario. Hace un mes que Andrea tiene su nuevo trabajo y esto merece una celebración, ¿no te parece? A ver, mi chiquita. Entonces, tú tienes un problema con un juego secreto, pero que no me puedes contar porque es secreto. Sí, ese es. Más o menos. Ok, entonces, ¿cómo voy a saber del juego si tú no me puedes contar del juego? Ay, no, ya va. Estoy hablando como una niñita de seis años. No te entiendo. Bueno, tranquila. Yo me entiendo. No me hagas caso. Más bien, explícame. ¿Por qué el juego se volvió un problema? Porque Camila siempre gana. ¿Camilo? No, Camila. Es mi amiga. ¿Estás dormida todavía? Ay, sí, mi María. Es que estuve hasta las tres de la mañana trabajando en el informe que tengo que presentar con Camilo. Es que no estoy muy lúcida. ¿Muy qué? Despierta, pero igual termina de contarme. Mira que tengo que regresar al computador, revisar la versión en inglés y los cuadros de presentación. A ver, ¿estamos hablando de tus problemas o los míos? Ay, mi niña, perdón. El juego consiste en llevar un regalo especial. ¿Especial cómo? Gana el que lleve el mejor regalo. Y todos siempre quieren los de Camila. Ay, ¿pero qué tienen de especial los regalos de Camila? Pues que son grandes, bonitos y todos lo quieren. Pero sigo sin entender cuál es el problema. Tú puedes convencer a mi mamá que te compré un regalo más grande y más bonito. No, porque no puede ser comprado. Bueno, entonces, permiso, ¿se puede? Ay, qué bueno que ya están despiertas porque tenemos que celebrar. La llegada de mi mamá y de echarle a la habitación no me permitió saber que la otra condición que debían cumplir los regalos del cambiscambeo que estaba jugando María era que debían ser sacados de la casa. En otras palabras, los regalos tenían que ser robados. Mamá, no te hubieras molestado, pero un regalo por el mes de trabajo. Sí, mi amor, hace un mes ya que estás trabajando. Bueno, pero abre, abre tu regalo. Ay, mamá, un regalo por un mes de trabajo. ¿No te parece una exageración? No, señora, no me parece una exageración porque es mi manera de decirte lo orgullosa que me siento de ti. Un mes trabajando en una empresa tan importante es algo, mejor dicho, para celebrar. A ver. Mamá, está divino. ¿Es Chanel? ¿Chanel? Eso iba a costar un ojo de la cara. Pero no te preocupes, por eso que lo voy a pagar a cuotas. ¿No vas a apagar la vela? Bueno. Eso. Yo quiero decirte, muy bien, que yo me siento muy orgulloso de ti. Ay, gracias. Yo quiero el pedazo más grande. El pedazo más grande es para mí. A ver, ven. Los afanes de la vida moderna a veces no dan tiempo a que uno se detenga en las cosas importantes. Y justamente por eso mi mamá había renunciado a seguir trabajando en el colegio y se había dedicado a su familia. Igual, habría muchas cosas que ni con todo el tiempo del mundo ella podría evitar. ¿Y cómo quieres celebrar? ¿Quieres que vayamos a almorzar? Mmm, podemos ir todos juntos, incluso Camilo. Ay, no, ni en sueños. Bueno, ¿y si vamos a comer? Mamá, hoy es el día. Hoy Camilo presenta el informe para la empresa. Bueno, para el gerente de la empresa. Porque él tiene que presentar el informe a los suizos, que son los dueños de la empresa, y que solamente vinieron de visita por dos días. Este es el informe semestral. Y de eso, mamá, depende mi trabajo. Ah, ya entendí. Ay, mamá, entonces se entiende que no tengo cabeza para otra cosa. Y además tengo que revisar el informe. Mejor dicho, como quien dice, el jefecito tuyo te está sacando el jugo. Ay, no, tú no hables mal de Camilito, que gracias a él es que Andrea tiene el trabajo. Y él lo hizo de puro querido. Sí, claro, de puro querido y quiere que Andrea le haga el trabajo. Eso no es cierto. Ay, para nada. Camilo es un sol de hombre. Sí, sí es cierto. Y él no me está sacando el jugo. Yo fui la que me comprometí a revisar el informe en inglés, pues porque yo hablo mejor inglés que él. Y además, como dice mi mamá, Camilo es un sol. Y debe estar en camino para acá, porque me viene a buscar. Así que, ay, permisito. Estás llamando a Camilo Avendaño, que por cierto, está estrenando apartamento. Si quieres dejar un mensaje, espera la señal. Camilín, Camilón, soy yo, la Cleme. ¿Dónde anda metido mi hijo? Llevo media hora llamándolo al celular al fijo a todas partes y no me contesta. Mejor que se vaya preparando, porque el doctor avisó que ya viene para acá y el primero que quiere ver es a usted con el informe. Camilo, ¿está ahí? ¿Cleme? Ay, Camilo, mi hijito, por Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba metido? La verdad, de cabeza en el inodoro. Bueno, no literalmente. Mejor dicho, sí. Ay, no me diga que le dio otra vez el ataque de pánico. ¿El ataque de qué cosa? El ataque de pánico, mamá. A Camilo le dan ataques de pánico cada vez que se preocupa. O sea, siempre. Pues más o menos. Lo que pasa es que cuando le da la angustia, lo pone a hiperventilar. Y ahí no le llega el oxígeno al cerebro. Y pues por eso, imagínate que le dan vómitos, mareos, no, tenaz. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque cuando yo fui a Miami, él estaba en tratamiento con un médico. Pero bueno, no le funcionó. Y así que cada vez que él está con un ataque o con una preocupación o una angustia, pues le dan los ataques de nuevo. ¿Y entonces tienes que presentarle el informe al gerente? No, mamá. ¿Cómo crees? Yo simplemente voy a tratar de lograr que él salga de su susto para que así pueda dar la cara. ¿Y te vas a ir así? ¿No te vas a poner el vestido para verte con el gerente? Ay, mamita linda, es que yo no me voy a ver con el gerente. El que se va a ver con el gerente es Camilo. Pero de pronto tienes el chance de verlo. Ay, mamita, es que yo no voy a tener el chance de verlo porque yo trabajo en asistencia de mercadeo. Yo no trabajo en presidencia. De todas maneras deberías llevar el vestido por si acaso. Yo te lo empaco, no me demoro. Es mejor que lo lleves, es mejor que sobre y no que falte. ¿No te parece? Sí, mami. ¿Y a ver? Hola. ¿Sabes qué? A mí me parece que a mi mamá le haría muy bien volver a trabajar. ¿Y te parece poco el trabajo que tiene en la casa con ustedes o qué? Ay, Charly, no me montes discursos feministas. Yo simplemente estoy diciendo que si ella trabajara, sería un poco menos absorbente. Mira. ¿Y tú qué haces, mi amor? Pensando. Pensando pensamientos. Más o menos. Sí. ¿Y puedo saber cuáles son? Listo, me voy. Mi amor, no, 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 espérame un segundo. Mira, te voy a traer unos tacones míos porque esos zapatos que tú tienes no te van para nada con este vestido. Mamá, lo que tú quieras, pero porfis, ya que mi Camilo se me muere. Chao, chiquita. María, ya sé que tenemos una conversación a medias, pero por favor entiende que voy corriendo. Mira, María, te prometo que a la tarde te llevo a comer helado, ¿sí? Mira que por la tarde ya voy a tener todo el tiempo del mundo para escucharte y ayudarte a resolver todos tus problemas. Es que mis problemas no pueden esperar. Los tengo que arreglar hoy mismo. Aquí tienes. Estos zapatos te van bien con ese vestido. Ok, me voy. Chao, chao, que estén bien. Chao. Te veo muy bien, María. Cuidado. Perdón. No, es que lo que pasa es que voy a afán. No, si no me dices no me doy cuenta. Ay, discúlpame, Felipe. Ay, mira, antes de que se me olvide, ¿yo te puedo recomendar algo? Sí, cuéntame. Mira, lo que pasa es que yo hablé con María y al parecer ella está teniendo un problema con el curso de vacaciones. Y no sé, quería ver si tú podías hablar con ella sobre eso. Ah, sí, claro. No hay ningún problema, no te preocupes. Ay, gracias, mi Felipe. Bueno, me voy. Chao. Chao, suerte. Marucho. Ma, ¿será que le puedes decir que no me digas? Sí, es que odio que me digas. Maruchita. Bueno, Felipe, que por favor no le digas así que no le gusta. Ay, perdón. Qué sensibilidad la de las mujeres de esta casa. Bueno, perdón. Niña María mandó a decir tu hermanita Andrea que me contaras cuáles son los problemas que tienes en el curso de vacaciones. ¿Qué problemas? Yo no tengo ningún problema. Esas son mentiras de Andrea. ¿Será que ya me puedo cepillar los dientes? Claro que puedes. Pero qué niacito, ¿no? Esa niña no es de esta familia, mira. Felipe, no digas bobadas. Dime más bien qué problemas fueron los que dijo Andrea. La verdad, ni entendí. Pero eso debe ser una bobada. Cosas de niños. Ay. ¿Perdonas, ma? Voy a contestar. ¿Qué hubo chino? ¿Qué hace? ¿Bien? No, no, no. No estoy haciendo nada. ¿Por qué? Dígame a qué me va a invitar. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no la he visto. El único problema es que no tengo plata. Sí, estoy más pelado que cabeza coco. Pero hombre, pues si quiere invítenme. Hágale. Présteme por lo menos. ¡Camino! ¡Soy yo, Andrea! ¡Ábreme! Camilo, ¿estás bien? Andrea. ¡Camilo! Qué bueno verte. Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien. Oye, jefecito, pero tú estás grave. ¿Grave? Grave es un chiste. Me estoy muriendo, Andreita. Voy a buscar una bolsa. Mira, he intentado de todo. Nada ha servido. Ay, Camilo. ¿Y ya intentaste pararte de cabeza? No sé, a veces dicen que eso funciona. Si logras que la sangre te llegue al cerebro, te vas a sentir mejor. Pero, ¿cuánto tiempo? Y dos minutos más. Y luego te tomas esta aromática. Mira, y listo. Vas a quedar como nuevo. Preparado para cualquier cosa. Incluyendo a ver al señor Germán McAllister. Ay, Camilo, ¿estás bien? Disculpa. ¿Listo? ¿Nos vamos? Sí, ya. ¿Qué haces? Empacando las cosas que tengo que llevar. Ah, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienes que llevar? Los títeles, una pelota, dos cuentos y la ropa para cambiarme. Uy, pero vas más cargada que un camión. ¿Y para qué tienes que llevar todo esto? Ay, papi, son las voques y no las recreativas. Ay, papi. ¿Con quién me voy a divertir? Vamos. ¡Mamá, se hizo mi árbol! Ni idea, ¿lo habrás dejado en tu cuarto? No, mamá, yo estoy seguro que lo dejé acá. Pero es en esta mesa, no estoy loco. O en el comedor o en la cocina. ¿Qué será? Revisa. ¿Agüita? No, 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 gracias, prefiero vivir. Ay, Camilo, yo nunca te he visto tan grave. Sí, yo sé. ¿Y qué hacemos? Ese señor debe estar a punto de llegar al trabajo. Y Clemio fue clarísima. Al primero que quiere ver es a ti. Sí, pero yo definitivamente no puedo ir a trabajar así. Le vomito encima a ese señor. Ay, no digas eso. Pero es la verdad. Ay, ¿y entonces cómo resolvemos? ¿Llamamos a avisar que tú no puedes ir? No, ¿cómo se te ocurre? Ese informe hay que presentarlo hoy a como dé lugar. Camilo, pero tú no estás en condiciones. Pero tú sí. ¿Cómo así? ¿Tú pretendes que yo...? Y su merced linda, si será capaz de medírsele a semejante tarea. ¿Tenemos otra opción? No, yo lo preguntaba simplemente porque el jefe está entrando en este momento. Y a los primeros que quiere ver es a nosotros. Pero Camilo no está. Así que va a tener que conformarse solamente conmigo. Pero ¿será que sí es capaz de enfrentar esta faena? Ay, ya, Clem, me deje de meterme miedo. Ni que ese señor comiera gente. No, comer propiamente no. Pero sí, la vuelve picadillo. Pero ¿y entonces qué hacemos, Clem? ¿No le presentamos nada a ese señor y le decimos que Camilo no pudo venir porque se enfermó del susto? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Se arregla muy bien y alista la presentación. Que yo mientras tanto voy hablando con Germán y le voy abonando el terreno. ¿No tiene nada mejor que ponerse? Ay, pero ¿qué tienen de malo? Son mis jeans favoritos. Ah, bueno, yo creo que a Germán no le importa mucho eso. Ay, yo tengo un vestido que me dio mi mamá. Mamita, ¿qué espera? Que no se está cambiando. Ay, Dios, yo no he revisado la presentación. No encuentro mi iPod, mamá. No lo encuentro. Pero mira, yo estoy seguro que lo dejé en esa mesa. Pues si lo dejaste sobre esa mesa, mi amor, pues ahí tiene que estar. Pues sí, yo sé que tiene que estar, mamá, pero ya viste. ¿Ya te diste cuenta que ahí no está? Pues entonces seguramente lo dejaste en otro lado. Porque no se va a perder, ¿o sí? Ay, no sé, no sé. De pronto alguien lo cogió por equivocación, ¿no? ¿Y quién podría hacer algo como eso? Bueno, muy bien, llegó la hora de sacar los regalos. ¿Otra vez un carro? Pero está casi nuevo. Tenía que ser de otra persona. Los colores son de mi hermano. Pero el carro no es mío. Sí. Pero usted es hijo único. El carro es de mi primo. Igual ya nadie quiere jugar con los carritos de hijito. Bueno, María, saca tu regalo. Primero el tuyo. No, tú. No, porque siempre yo de primera, a veces toca a ti. Bueno. Este es el oso preferido de mi hermana. ¡Tarán, tarán! El iPhone de mi hermano. ¡Guau! Bueno, ¿quién quiere cambiar conmigo? ¡Yo, yo! ¿Y quién quiere cambiar conmigo? ¡Yo! Clemente. Buenos días, doctor. ¿Cómo le acabo de ir ayer con el niño? Buenos días, Sebastián. Bien. La pasamos deli. La pasamos deli. Siempre la pasamos rico. Sobre todo cuando no está la mamá cerca. Necesito que le entregue esto a Fabiana. Son unas cosas para que le compre a Sebastián. Lo siento mucho, doctor. Pero eso va a estar algo difícil. Porque la señorita Fabiana mandó avisar que llega un poquito tarde. ¿Qué? ¿Son las nueve y media de la mañana y mi asistente personal no ha llegado? Tenía una cita médica. ¿Otra? ¿Cuántas tuvo la semana pasada? Ya no más. Oye, ¿pero usted le va a presentar el informe al doctor McAllister? Sí. ¿Por qué? ¿Al gerente en persona? Sí. ¿Por qué? Uy, no. Mucha berraquita, mi hijita. Yo me moriría del susto. No. Qué paranoia. Doctor, todo tiene una explicación. No, no, no. Es que ya no quiero escucharle más explicaciones. Pase a la oficina de personal por su liquidación. Pero, doctor. No quiero escucharla. Vaya. Doctor. Que vaya, ya no más. Vaya. Andrea. Suerte. La va a necesitar. Ay, ni que ese señor fuera el monstruo de las cavernas y se devorara a todo el mundo. Eso es lo único que le falta por hacer. Ay, qué exagerados. ¿Quieres apostar? Esto es muy mal presagio. ¿Mal presagio? La forma como comenzó el día. Todo pinta muy regular. Ay, ya, Clemy, por favor. Ya me tienen todo seca con el cuento de que el señor se come viva a la gente. ¿Qué tan terrible puede ser? Chao, Clemy. Chao, mi hijita. Hay que conseguir trabajo prontico. ¿Qué fue eso? ¿Eso? Eso no fue, era la asistente personal de don Germán. Y era hasta hace solo dos minutos. ¡Clemencia! ¡Ya voy, doctor! Aliste todo lo que tenga que alistar. Le llegó su turno, hijita. ¿Pero tú estás seguro que lo tenías? Sí, mamá. Ay, yo no estoy tan chiflado para imaginarme algo que no existe. No, yo sé que existe. Bueno, entonces, ¿por qué lo pones en duda? No, no estoy poniendo en duda, Felipe. Simplemente pienso si se te perdió antes. Mamá, no se me perdió. Ah, ya sé, ¿alguien lo cogió? Sí, ¿como quién? Andrea. Andrea, ¿a qué horas? Pues no sé, mamá, pregúntale. Igual es la primera vez que se lo llevo al trabajo. No creo. Mamá, pero pregúntale, márcale, o me va a tocar preguntarle a mí. Bueno, está bien, ya la llamo, ya la llamo. Repaso, averiguo cómo va en el trabajo. Ay, así está. Ay, Diosito. Ay, Andrea, por Dios, era solo el celular. ¿Aló? Mamá, eres tú. Qué pena. ¿Decepcionada? No, mamá, es que estoy solamente un poco nerviosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, mamá, pasa que tú eres una bruja. Todo lo que me dijiste sucedió tal cual. ¿Qué cosa? Bueno, mamá, que tengo que reunirme con el gerente. Camilo no pudo venir. ¿Y te pusiste el vestido? Sí, sí me lo puse. Ay, mamá, pregúntale por el iPod, ¿sí? Óyeme, André, antes de que se me olvide, ¿tú cogiste el iPod de Felipe? No, no, yo no lo cogí. ¿Pero lo viste en alguna parte? No, yo no. ¿Por qué? Es que no lo encuentra y ya revolcamos toda la casa. Se desapareció. Así como así, como por arte de magia. Y quería saber si de pronto tú te lo habías llevado. No, no, yo. ¿Por qué lo iba? Pero sigo sin entender cuál es el problema. Tú puedes convencer a mi mamá que te compré un regalo más grande y más bonito. No, porque no puede ser comprado. ¿Andréa? Puede pasar. Sí, mamá, te tengo que dejar. Hablamos luego, ¿vale? Chao. ¿Alguna recomendación o algo que yo le va a saber? Tranquila. Solo no pierda la paciencia. No se precipite. Él, en el fondo, es un hombre muy bueno, aunque no le guste parecerlo. No pierda la paciencia en ningún momento. Adelante. Pero si, cariño, no puedo ir ahora. No, mi amor, pero le puedo decir a Clemencia que te mande las cosas con el chofer. No, 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 Alfredo no puede hacerte ese favor ahora. Pídeselo a Consuelo y ella te lo hace. Así es siempre, ¿no? Ya estoy con usted. Seguro. Tómese su tiempo. Eh, amorcito, entonces hablamos más tarde. Yo te mando a Alfredo. Chao, amor. Un beso. Te amo, mi vida. Chao. Cuidado, hola. Ay, qué pena. ¿Camilo? No, Andrea. No, quiero decir, ¿dónde está Camilo? O es que se cambió de sexo y no me lo informó. Ay, qué chistoso. No es ningún chiste. ¿Dónde está el señor Avendaño? Camilo no pudo venir y vine yo para reemplazarlo. ¿Y usted quién es? Andrea Cortés Sánchez, asistente de mercadeo. Yo trabajo con Camilo y vine a presentar el informe por él. Simplemente él se enfermó y se quedó en casa. Clemencia, búsqueme al señor Avendaño donde sea que esté. Así tenga que traerlo en ambulancia. Disculpe, doctor, usted no entiende. Él está muy mal. ¿Qué pasó con Camilo? Estoy en esas, doctor. Ya lo comunico. Doctor, yo creo que usted no me está escuchando. Yo tengo el informe aquí mismo y puedo hacerlo cuando usted quiera. Comuníqueme también con el conductor. Sí, doctor. Oiga, ¿pero usted es sordo o qué? ¿No me oye? Qué grosero. Perdón, ¿me estaba diciendo algo? Sí, le estaba diciendo que yo tengo el informe y que puedo presentarlo ahora mismo. Mire, Aleja, no es nada personal. Pero yo necesito esa su jefe, así que... Andrea. Disculpe. Mi nombre es Andrea, no aleja. Y ya sé que necesita a mi jefe Camilo. Pero él está muriéndose. Y si él me envió es porque él tiene confianza de que yo puedo hacer un trabajo bien hecho. Pero como yo no soy suficiente para usted... Espere, señorita, ¿cómo me dijo que es su nombre? Andrea Cortés Sánchez. ¿Y su cargo? Asistente de mercadeo. Muy bien, señorita Aleja. Andrea. Bueno, está bien, asistente de mercadeo. ¿Por qué no me demuestra qué es lo que usted sabe hacer también, según su jefe? Quiero ver el informe. Venga, acérquese. Le doy diez minutos para que me convenza de que usted es tan buena como usted lo cree. ¿Qué está corriendo el tiempo? ¿Qué pasó, Cleme? Ya no grito más. Yo creo que Andréita logró convencerlo. Esperemos a ver qué pasa. Y finalmente hemos hecho un estudio sobre la factibilidad de mercados en toda Latinoamérica. Pero creo que ya se me acabó el tiempo. Así que bueno. Quieta, quieta. Termine. Disculpe. Quiero que termine. Quiero saber cuáles son sus grandes ideas para expandir mercados. No son mis grandes ideas. Son las ideas de mi jefe y del departamento donde yo trabajo. Bueno, pues adelante. bien. También hicimos una revisión sobre los mercados en alimentos en toda Latinoamérica durante los últimos años y esto fue lo que conseguimos. ¡Qué milagro! La muchachita domó la fiera. Yo sabía, yo sabía que lo podía hacer. Es que no se podía esperar menos de la mujer de mis sueños, Cleme. Y pare de contar, porque a este paso ella nunca se va a enterar de la traga tan espantosa que usted tiene por ella. Ay, todo a su tiempo. Primero lo primero. Que se dé cuenta que yo soy un hombre que vale la pena, que estoy dispuesto a luchar por ella y a echar para adelante. ¿Y si después resulta que ella no quiere? ¿Cómo no va a querer? Claro que va a querer. Si yo sé que yo le gusto tanto a Anderita como a ella me gusta a mí. Es que cuando nosotros nos conocimos en Miami, Cleme, eso fue amor a primera vista. Que no lo vea, yo después padeciendo porque no fue lo que esperaba. Ay, lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Yo qué le digo? Cuando menos se lo imaginen, Andrea va a ser mi mujercita. Voy a hacer la envidia de todos los mortales. No sé si le serás a abrir. de Asia. Disculpa, perdón, es el mío. ¿En qué iba? En el mercado latinoamericano. Sí, en el mercado latinoamericano. No, no, conteste, conteste. Si le insisten tanto es porque debe ser importante. Sí, permiso. ¿Aló? Hola, André. Hola, nenita, ¿cómo estás? Súper. Cuéntame, ¿qué pasó? Recibí el mejor regalo. Estoy súper contenta por ti. Tenemos que celebrar. ¿Eso significa que me vas a invitar a comer helado? Vale, pero cuando regrese del trabajo, ahora estoy en una reunión y tengo que colgar. te quiero. Yo también te quiero mucho. Chao. ¿Ya terminó con sus asuntos familiares? Sí, ya terminé. Podemos regresar a los laborales. Profe, profe, gracias por el minuto. De nada, mi amor. Ay, está muy lindo tu muñeco. Ay, ¿cierto que sí? Ve por tus compañeros, vamos para la función de títeres. Bueno, ya lo voy a enseñar. ¡Cami! Que a mí nos necesita. Buenas. Uy, ¿y esto? Mi amor, estoy acá. ¿Y esto qué es? ¿Vas a cambiar la casa? No, le estoy ayudando a Felipe a buscar su iPod. ¿El iPod? Sí, se le perdió y me tiene seca, revolcando toda la casa. Él jura que lo tenía esta mañana. Bueno, no es para menos. Ese iPod le costó un juro de plata. ¿Por qué crees que se lo estoy ayudando a buscar? ¿Y Felipe dónde está? Lo mandé a que trajera a María. Es que con tanta quejadera me tenía desesperada. Además, anda con el cuento de que no es lo único que se ha perdido. ¿Y qué más se le perdió? Unas revistas de cómics y unas manillas. Bueno, pero hablando de cosas perdidas, a mí también se me perdió el llavero que tú me regalaste en Navidad. El que dejé en la mesa de noche lo estoy buscando y no lo encuentro. Ay, Carlos Alberto, ¿tú también? ¿Yo también qué? Sí, ahora también vas a salir con lo mismo. ¿En esta casa entonces hay un duende o qué? Pues a ver, ese duende debe tener nombre y apellido, te lo aseguro. Sí, pero ¿quién se iba a querer llevar unas revistas viejas, unas manillas, un llavero? ¡María! Tomando distancia... Ay, ya me tengo que ir. Nos vemos mañana. Bueno, no se les olvide traer algo mañana para el cambio escambio. Yo no sé si podría sacar muchas cosas de mi casa. Ay, no sea gallina, Mateo. Además, mañana es el último día porque mañana se acaba el curso. Y tiene que ser un regalo muy especial. ¿Mejor que el de hoy? Ajá, ¿mejor? O sea que me tengo que traer el televisor de mi mamá o el Xbox de mi hermano. Un Xbox sería muy chévere. Pero tú no eres capaz de traerlo, o sí. ¿Y tú qué crees? Marucha, nos vamos. Que no me gusta que me digas así. No quiero que me cambies el nombre. Uy, está bien. Perdón, señorita. Vamos, pues. Chao, niños. Gracias, profe. Qué bueno que seas muy bien. Ok. Señorita Aleja, asistente de mercadeo. ¿Eso es todo? Andrea. ¿Disculpe? Que sí, señor. Eso es todo. A menos que tenga alguna pregunta o comentario. Qué pena, doctor. Pero es que Alfredo fue y volvió y le trajo esto para usted. ¿Y esto cuándo pasó? Debió haber sido hoy porque esta mañana hablé con Consuelo y no me dijo nada. Pero mientras el chofer fue y regresó, algo pasó. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, doctor, porque con la mala cara de doña María Clara en las agencias de empleo, no creo que consigamos ese reemplazo pronto. Alejita, ¿nos hace el favor y nos espera allá afuera? Sí, permiso. Cami, ¿cómo te sientes? Bien, ya estoy mucho mejor. ¿Y a ti cómo te fue? Pues lo que te diga es puro invento. Imagínate que acaba de terminar la exposición ahora y no sé qué pasó y el tipo me sacó de la oficina inmediatamente. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Necesito una empleada como sea. Tengo un día de los demonios y mañana tengo que viajar a Paipa. Yo sé, doctor, yo sé. Pero es que la renuncia de Consuelo fue irrevocable. Que ya no se aguanta más a... Bueno, usted ya sabe a quién es que no se soporta más. Ay, es que Doña María Clara es capaz de colmarle la paciencia a cualquiera. Sí, pero como sea, necesito a alguien que me cuide a Sebastián. Hasta mañana llegan Tatiana y María Clara. ¿Quiere que le mande a Alfredo? No, no, no. Alfredo lo necesito para que vaya a recoger a Ayana al aeropuerto. Ay, ya sé. Llamemos a Fabiana. Ay, doctor, usted despidió a Fabiana. ¿Yo hice eso? ¿Usted cómo me va a hacer semejante brutalidad? Germán, ¿usted cuándo me va a hacer caso en algo? Bueno, no sé, pero como sea, necesito un asistente personal urgente. Alguien especial. Alguien que le tenga mucha paciencia. Sí, que sea bien eficiente. También hicimos una revisión sobre los mercados en alimentos en toda Latinoamérica durante los últimos años y esto fue lo que conseguimos. Que le tenga mucha paciencia y que también sea capaz de aliviar con los niños. Sí. Mejor dicho, ese alguien no ha nacido. Se equivoca. Ah, ya nació. Tal vez sí. Llame a Alejita. ¿Quién? Alejita, la asistente de mercadeo. Andrea. Bueno, bueno, como sea, llámemela. ¿Cómo estará pensando? ¿Tiene alguna idea mejor o qué, Clemencia? Andreita. Ay, tengo que dejarte. El ogro despertó. Bueno, suerte, amor. ¿Qué? Digo, suerte, linda. Cualquier cosa me cuentas. Vale. Adelante. ¿Pasa algo? Bien. El informe muy bien. Tengo un par de dudas, pero nada que no pueda esperar. Los suizos van a quedar felices. ¿En serio piensa eso? ¿Lo diría si no lo pensara? No, sí, no, no sé. Bueno, como sea. Le voy a proponer algo, Aleja. ¿Le interesa un ascenso? Disculpe. Que si quiere un ascenso. Yo creo que no escuché correctamente. Por tercera vez. Quiero saber si le interesa un ascenso. ¿Un ascenso? Espere, pero usted no estará pensando en salir de Cami, de Camilo. No estará pensando echarlo porque no vino hoy al trabajo. No, no, no. ¿Salir de Camilo y que usted sea la directora de mercadeo? No, claro que no. Está bien que se tenga mucha fe, pero ¿usted es directora de mercadeo? Yo no dije que me lo merecía. Yo simplemente dije que no es justo que despida a Camilo porque no vino a presentar. Sí, 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 claro, claro. Y no hay necesidad de que me lo repita. Yo lo que quiero saber es si le interesa ser la asistente de gerencia. ¿Qué? Hola, pero esta niñita sí tiene como serios problemas de audición, ¿no? Es la sorpresa, está impactada. ¿Le interesa así o no? Sí, ¿a quién no le interesa un ascenso? Bueno, entonces Clemencia le va a hacer todo el papeleo. Voy a preparar la orden para personal. Bueno, y apenas Clemencia le haga el papeleo, lo que necesito es que se vaya directamente para esta dirección. ¿Esto es una junta o algo así? Algo así, sí, algo así. ¿Tengo que preparar algo, llevar algo? No, no, nada, nada. Usted simplemente tiene que ir allá y decir que va de mi parte y hacer lo que se vaya presentando. Muy bien. Ok, vaya. Lo va a hacer por mí. Todo, vaya. Sí. Vaya, vaya. Vaya. La afiliación a la EPS la tienen en personal, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, también necesito que me firme la carta de aceptación del nombramiento. Ay, no lo puedo creer. Asistente de gerencia y todo lo que me va a pagar. Ay, así es la vida, mi amor. A veces se levanta uno con la pierna que es, a veces no. Ay, no siempre. Ese señor cuando entré me quería tirar por la ventana y dos horas después me nombró su asistente. Ay, eso no tiene explicación. Es que la contradicción es su mayor virtud. Por lo menos eso es lo que dice y jura mi jefe que es verdad. Ay, Cleme, pero dime dónde tengo que firmar que me tengo que ir. Ay, ya, mamita. En un minuto se la imprimo y se lo firma. Oiga, ¿y usted sabe qué es lo que tengo que hacer? No, ni idea, mi amor, pero sí sé que tiene que ser algo muy importante. Ay, que viene a la oficina y firmamos todos los papeles. Pero rápido, mi amor, porque si no se nos coge el pie y no terminamos con todas las cosas. Uy, ¿un terremoto? Casi. ¿Qué pasó? Pues que mi mamá y yo estamos buscando el iPod porque no lo encuentro en ningún lado. ¿Tu iPod? Sí. ¿Tú de casualidad no lo has visto en algún lado? No, no, Carlos Alberto, no lo acepto. ¿Pero por qué no lo puedo incluir a él? Pues porque yo no tengo la menor duda que Camilo sería incapaz de robarse algo de esta casa. Es que yo no estoy diciendo que se haya robado algo. Estamos haciendo una lista de las personas que han entrado y han salido de esta casa y lo tenemos que incluir a él. ¿Qué pasa? Que tu mamá y yo descubrimos que no solamente tú iPod es lo que se ha perdido en esta casa. Hola, linda. Hola, pa. Hola, mi amor. Y a Carlos Alberto se le ocurrió la brillante idea de hacer una lista con todas las personas que han entrado y salido de esta casa durante las últimas dos semanas. A ver si por descarte encontramos al culpable. Mi vida, qué oso tan hermoso. Me lo regalaron. Pero resulta que yo no puedo incluir a Camilo en esta lista porque como se nos volvió intocable... No, no es que sea intocable. Lo que pasa es que tú le tienes ojeriza. No, no, no es que... Lo que pasa es que a él no me cae bien, pero yo no le tengo ojeriza. Bueno, yo tampoco le tengo ojeriza, pero sí creo que debería estar en la lista. ¿Y Johannes no? ¿Y Johannes? No, Charlie, Johannes sería incapaz de llevarse a algo de esta casa. Ay, Camilo sí, pero Johannes no. ¿Y Guillermo? ¿Guillermo? ¿Mi papá? Pero si solamente es una lista. Yo más bien creo que es un ajuste de cuentas porque estás anotando a todas las personas que te caen mal. Yo digo lo mismo. ¿Tú me estás hablando en serio? El tipo te dio un ascenso. Te lo juro. Ahora soy la nueva asistente de gerencia porque esta mañana despidió a la que tenía. ¿Y cómo fue eso? Prefiero no recordarlo porque si lo hago me voy a arrepentir de haber aceptado. Bueno, lo importante es que obtuve el ascenso. Eso quiere decir que te fue muy bien en el informe que entregaste. Eso parece. O que Germán estaba muy necesitado. Oye, no me menosprecies. No, 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 preciosa. No es por menospreciarte. Yo sé que te lo ganaste por mérito propio, pero la verdad no puedo ponerme feliz. ¿Por qué no? Pues porque si tú eres la nueva asistente de gerencia, eso quiere decir que yo me quedé sin asistente y que no te voy a tener cerca cada vez que te necesite o que te quiera ver. Nos vamos a seguir viendo como siempre. Tú eres mi amigo del alma y si estoy donde estoy es por ti. Espero que no se te olvide eso cuando seas mi jefe, ¿no? Bobito. Disculpe, señorita. Ya llegamos. Ah, está bien. Gracias. Gracias. Cami, te tengo que dejar. Mira que voy a ir a la gran reunión. Bueno, en realidad no sé si es una reunión o qué cosa es. El doctor McAllister no me explicó muy bien qué era. Solo me dijo que viniera en su nombre. ¿Te imaginas? Presentarme como la representante de gerencia. Sí. Por supuesto. Bueno, te llamo luego. Chao. Don Alfredo, ¿usted está seguro que esta es la dirección? Queremos don Alfredo nomás. Por supuesto que sí. Este recorrido lo hago por la mañana y por la noche todos los días. No, pero... ¿Esta es una casa de familia? Por supuesto que es una casa de familia. ¿Se imaginó que era? Y ahora con permiso me voy a recoger al doctor porque tengo que llevarlo al aeropuerto. No, no, espere. Alfredo, debe haber una equivocación. Señor Alfredo. ¿Señorita? Sí. ¿La manda el doctor? ¿El doctor McAllister? Ay, menos mal porque yo ya me iba. Sí, me mandó el doctor McAllister. Le dije al doctor que muchas gracias por todo pero es que yo ya no me aguanto más a la señora. Ah, y que me llevo los uniformes en forma de pago de mis cesantías también, ¿no? Porque yo creo que a usted no le quedan buenos. Eh, no, espere. Debe haber una equivocación. Sí, 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 claro. Se me olvidaba. Todo lo de la señora doña Clara está encima del mesón de la cocina. Allí están todos sus pendientes. ¿Oye? No, déjeme decirle que tal vez es una... No, 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 no. No hay ninguna equivocación ni nada. No, 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 espere. Es un error. Yo no vengo a reemplazarla. Si alguien me hubiera explicado lo que estaba por pasar, seguramente habría renunciado al trabajo antes de aceptarlo. Convertirme en empleada al servicio del prepotente doctor McAllister no estaba dentro de mis planes de trabajo. Pero una cosa se piensa y otra es la que en realidad sucede. Y no siempre lo que sucede es lo que en principio deseamos. Dile que yo no estoy dispuesta a aceptar que me siga ofendiendo con sus sospechas. Dice que no está diciendo esto. Ya la escuché. Dile que yo no la estoy ofendiendo, que no soporto la idea que después de todo lo que ha pasado con Guillermo ella esté dispuesta a defenderlo. ¿Ya escuchaste, cierto, mamá? Ya la escuché y no se trata de que yo defienda a Guillermo. Se trata de que es absurdo pensar que Camilo o Guillermo estén sacando bobadas de esta casa. Ay, mami, ahí pues no es ninguna bobada. Dile. El problema no es quién se está llevando las cosas, es que eso no puede seguir pasando. El hecho de que eso esté pasando no significa que tengamos que acusar a cualquiera. Especialmente si esa persona es Guillermo, ¿no? ¿Y tú todavía sigues con el mismo cuentico? ¿Es que no te cansas o qué? ¿O es que tus inseguridades no te dejan? ¿Mis inseguridades? ¿Ahora resulta que el problema es mío? Pues sí, eso parece. Ya, ya, no peleen más. Guillermo, no fue lo que se lo llevó. Fui yo. ¿Buenas? ¿Hay alguien en casa? Hola. A ver, ¿cuáles son las órdenes de la señora? Yo no quería hacerlo, solo es un juego. ¿Un juego, María? Ah, claro, el juego de yo robo y a qué no me pillen, Felipe. ¿Acaso no se llama así? No, el juego se llama Camis Cambeo. Se trata de que tú lleves algo de tu casa y lo descambies con un amiguito. Entonces, ¿tú te has estado llevando? Menos el llavero, papi, menos el llavero. María. Está bien, yo sabía que era tu regalo. ¿Y mi iPod? También, hoy lo descambié por este muñeco. María, ¿tú por qué hiciste eso? Es que solo es un juego, yo quería ganar. ¿Ah, sí? ¿Cómo ibas a ganar? ¿Llevando algo cada vez más grande? Ganar el que más pedidos tuviera que cambiar y todos querían cambiar conmigo. ¿Y mi iPod? Ya sabemos que es tu iPod, Felipe. ¿Y con quién cambiaste? Con Camilita. ¿Por el muñeco? Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? Pues qué, deshacer este entuerto, qué remedio. Yo tengo el teléfono de la mamá de Camila. ¿Y el de la profe? ¿Van a llamar a la profe? Pues claro. ¿O entonces cómo crees que van a recuperar las cosas? A ver, María, cuéntame, ¿qué pensabas llevarte mañana? A ver, ¿la tele, la nevera o mi Xbox? ¿Mi Xbox? Oye, pero tus amiguitos sí son como vagayudos, ¿no? Pero qué abusiva esta señora. Llamar al jardinero para que venga a podar los pinos. Mercar lácteos y frutas. Lácteos libres de lactosa. Germán odia la lactosa. No es lo único que este señor odia. Aunque en su caso me imagino que la lactosa es la que lo odia a él. Frutas frescas. Si encuentra una naranja pasada, cuente sus horas de trabajo. Pero es que lo grosero le corre por la sangre a esta gentecita. Lavar los baños con desinfectante sin olor. Planchar las camisas de Germán. Ojo con los cuellos. El almidón ya no se usa. ¿Y este señor que pretende que yo voy a hacer todas las labores de servicio? Aló, Clemen. Hola, soy yo. Mijita, ¿cómo me le va? No tan bien como esperaba, pero bueno, ya me imagino que usted debe saber por qué. Ay, mamita, yo quise advertirle, pero es que no hubo manera. Sí, me imagino. Igual no la llamo para hacerle ningún reclamo. Simplemente quería ver si me puede dar el número de Germán. Es que tenía unas duditas sobre mis deberes laborales. Lo siento mucho, mamita, pero es que yo no puedo. ¿No? Está bien, no se preocupe. Yo me arreglo por mí misma. Hola, linda. ¿Cómo van las cosas? Diría que no van, pero quería llamarte para ver si me podías ayudar con unas cositas. ¿Será que tú tienes el número de Germán? ¿De Germán? Sí, sí, del jefe, ese mismo. Sí, sí lo tengo, ¿lo necesitas? Por fa. Espérate. Mira, anótalo. Señor McAllister, qué pena molestarlo. Veo que está ocupado y no puede contestar. Pero igual quería decir algo importante. Parece que hubo una pequeña confusión cuando me asignó el nuevo cargo. Alguien, no sé quién, pensó que mis funciones como asistente se confundieron con las de empleada de servicio. Pero claro, yo no creo que usted haya pensado y quisiera tener un asistente para podar la grama o los pinos y mucho menos para planchar las camisas sin almidón. Así que me voy para mi casita. Este es mi número o cualquier cosa que usted me necesite. Muchas gracias. Chao. Pero qué idiota que habrá pensado que yo iba a ser la desirvienta. ¿Te vas? ¿No puedes esperar a que llegue mi papá? Es que no me quiero quedar sola. Y mi mamá y Tati no vuelven del viaje sino esta mañana. ¿Tati? Mi hermana. ¿Y tú eres...? Sebas. ¿El hijo de...? El hijo del idiota porque estás hablando de mi papá, ¿o no? ¿Cómo estás? Bien, Gabriela. Gracias por llamar. Le estaba preguntando a Camila de dónde había salido este iPod justo en el momento en que tú me llamaste. Mira, este es el muñeco que Camila le dio a María. ¿Qué vamos a hacer con estos niños? Pues hablar con ellos serviría. Ven, Camila, mi amor. Queremos oír una explicación, por favor. Hola, Camila. Hola. Pasa. Los demás ya vienen en camino, incluso la profesora. Ella no sabía que esto estaba pasando. ¿No te podías quedar callada? Perdón. ¿Por qué me dices eso? Porque yo sé cómo es mi papá y seguro que te mando a casa sin decirte nada. Por eso te digo que no perdones. Mi amor, yo no tengo nada que perdonarte. Además, lo que tu papá diga ya no importa. Igual yo trabajo para él y si él me envió para cuidarte, pues no sé, ¿tú qué dices? ¿Quieres que me quede contigo? Entonces, no se hable más. ¿También me puedes ayudar con la tarea? ¿Qué tarea? Tengo que hacer una tarea de geografía. Es una maqueta y un río. Y ya Alfredo me trajo los materiales para hacerla, pero yo no puedo solo. Y mi papá me prometió venir a ayudarme, pero no he venido. Y creo que venga pronto. ¿Tú me puedes ayudar? ¿Una maqueta de un río? Quiero hacerla con agua, que el río corra. Y estaba pensando que podemos usar el motor de uno de mis carros para hacer una bomba que haga que el agua suba por un tubo, luego el tubo la recoja y la vuelva a hacer subir como cualquier motobomba. ¿Y tú pensaste todo eso tú solito? Sí, ¿por qué? ¿No se puede? No, ni idea. Pues si tú me indicas cómo hacerlo, lo intentamos. Ven, vamos a mi cuarto. Como dijo el poeta, uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene todo el derecho a no hacer lo que no quiere. Para fortuna de Germán McAllister, yo no quería ser su sirvienta, pero sí quería cuidar a su hijo. Y ese solo deseo cambiaría mi vida para siempre. Después de escuchar el mensaje, pensé que ya no estarías aquí. Te hacía durmiendo. ¿Escuchó mi mensaje? Sí. Y mi propuesta de trabajo sigue en pie. Sí, sí, sí te interesa o no. ¿Qué propuesta? Pues hay dos posibilidades. La primera sería asistencia de jerembia y la segunda ama de llaves. Imagino que la segunda no te interesa, pero... No, de verdad, gracias por quedarte. ¿Y perderme la emoción de hacer un río? Va, vieron la lavada que nos pegamos. Andrea, hasta se le encogió el vestido. Ah, se le encogió... se le encogió el vestido a Andrea. Esa es una historia de la que no queremos contar. De todos modos, ya es muy tarde y estoy un poco cansada, así que ya quiero irme. Bueno, está bien, nos vamos. Sí, ya lo tengo listo y funcionando. y más bien porque no te pones una chaqueta, vamos a ir a recoger a tu mamá y a tu hermana. Cambiaron el vuelo para mí, vamos. Bueno, y cierra al salir, Aleja. Andrea. Mañana nos vemos, Aleja. Y no creo que nos veamos mañana. No vuelvo a aguantarme esto otra vez. Pero qué tal el imbécil? ¿Qué se habrá creído? ¿Y te dejó así tirada en la puerta? Tal cual. Es que ni siquiera me preguntó si quería tomar un taxi o si quería que me trajera. Y en semejante le jura ¿qué tal el patán? Afortunadamente yo tengo a mi Camilín hermoso que me saca de todas las malas. Sí, eso sí es cierto, Camilo. Otro no habría ido a buscarla. Eso no fue nada. ¿Cómo que no fue nada? Si no es por ti, yo todavía estuviera en medio de la nada echando pata y tratando de llegar a Bogotá. ¿Y tú en qué carro fuiste a recogerla? Yo pensé que habías vendido el tuyo. Sí, sí, yo lo vendí, pero... Lo que pasa es que le tocó ir a casa de los padres y regresé a pedir el carro prestado para irme a recogerla. Lo he dicho, es un sol de hombre. Bueno, yo me tengo que ir. Ayer no tenemos que madrugar, ¿no? Gracias, Claudio. Con mucho gusto. Te veo, compañera. ¿Me acompañas? ¿Qué ves? Noticias. Ay, qué pereza, ¿no hay otra cosa? Pues esto es igualitico a tu mamá. No es sino que yo me ponga a ver noticias e inmediatamente me pide que lo cambie. Ya, perdón. ¿Y tu mamá? Estaba agrandándole el ego a Camilín. Entre ella y Andrea lo van a reventar de puro hinchado. ¿No te cae bien? Pues ni bien ni mal, es buena gente. Y tu mamá no va a descansar hasta haberlo casado con Andrea. ¿Tú crees? Estoy seguro. ¿Y María? Está en el cuarto esperando que le informen cuál va a ser su castigo y preocupada porque no quiere que le dañen el paseo de mañana. Eso es lo que quiere Gaby, que no vaya al paseo. Ay, mami, ¿no te parece eso una exageración? Andrea, lo que hizo María fue robar. Ay, mamá, no fue robar, fue simplemente abusar un poquito. Bueno, llámalo como quieras, así haya sido abusar un poquito, así haya sido una sola cosa. ¿Tú no crees que cuando las personas abusan las demás lo que tenemos que hacer es decirles que no tienen derecho a hacerlo? ¿Y si conocieras al señor McAllister sabrías lo que es una persona abusiva? No, si por lo que me estás contando ya me imagino, pero el problema va más allá de ser abusivo o no. El problema es hasta dónde la gente está dispuesta a aguantar ese abuso. Y eso sí tienes razón, porque yo no pienso aguantar ni un solo abuso de ese señor. Bueno, y ahí empieza parte de la solución, en que esas personas entiendan que existen ciertos límites. Y lo digo por María y lo digo por tu jefe. Bueno, realmente lo digo más por María, porque finalmente ella todavía está chiquita y todavía puede aprender. Hola, chiquita. Hola, ¿y esa cara? Ay, cansada. ¿Y la tuya? Regañada, ¿sí te contó mi mamá? Ay, sí me contó. ¿Y te dijo si mañana me va a dejar ir al paseo? No, no me dijo. ¿Es lo que tú le puedes decir que me dejé ir? Es que mañana es el cierre de las vacaciones y yo quiero ir. Ay, mi niña, has debido pensar eso antes. Sí, todos dicen lo mismo, pero nadie piensa antes de hacer las cosas. Le interesa ser la asistente de gerencia. ¿Qué? Bueno, ¿le interesa sí o no? ¿Sí? ¿A quién no le interesa un ascenso? No, chiquita, no siempre uno piensa lo que hace. ¿Te das cuenta? Sí, pero así uno aprende que todo en la vida tiene sus consecuencias y que son peores cuando uno piensa un poquitito en ellas. ¿Estás hablando de mí o de ti? Estoy hablando de las dos, de ti y de mí y de la renuncia que voy a presentar mañana a la oficina. ¿Tú vas a renunciar al súper trabajo? Ay, sí, voy a renunciar al súper trabajo porque no pienso pasar toda la vida haciendo el trompo de ponerle el señor McAllister. Ay, bueno, pero ya, no quiero hablar de eso. Ven acá y cuéntame dónde es el paseo. Esa noche tomé la decisión de abandonar el nuevo trabajo al lado de Germán McAllister, pero no pasaría más de un día antes de que a mi pesar tuviera que estar de vuelta en el trabajo y al lado del hombre que cambiaría toda mi vida. de Germán McAllister. Gracias por ver el video.